La brecha salarial que existe entre los trabajadores de la comarca y los del resto de la provincia se ha convertido en el principal escollo de la negociación del convenio colectivo de los trabajadores de la empresa Serveo, titular de la concesión del servicio de limpieza de los centros sanitarios gaditanos. Desde el Comité de Empresa explican que desde marzo llevan intentando llegar a un acuerdo con Serveo a la que reclaman equiparación salarial, ya que los representantes sindicales denuncian que los empleados de los hospitales de Algeciras y La Línea cobran un 30% menos que sus compañeros de otros núcleos poblacionales. Una situación para la que la empresa no ofrece solución, porque la propuesta empresarial se limita a incrementos a tres años que no superan el 5% de su vida. Ellos nos han puesto un 5% encima de... nos habían puesto primero un 5%, luego nos subieron a un 6, a cuatro años. La última propuesta teníamos un 9, 25, a cuatro años, pero claro, eso lo que hace es alejarnos cada día más del resto de los compañeros. Por este motivo, el pasado 11 de septiembre comenzaron una huelga con carácter parcial e indefinido que consiste en paros de dos horas de duración por turnos que se realizan en las franjas horarias de una a tres de la tarde en turno de mañana y de tres de la tarde a cinco en turno de tarde. Además, de diez a doce de la noche en el turno de noche. Una medida con la que esperan conseguir un acercamiento por parte de la empresa y alcanzar un acuerdo en beneficio de ambas partes. Y aquí aguantaremos hasta que la empresa diga, ahora vamos a sentarnos y vamos a intentar llegar a un acuerdo. Otra cosa que no podemos hacer es que es de la única manera que podemos reivindicar nuestro... porque somos padres y madres de familia que vivimos, bueno, vivimos, subsistimos con este salario. Es que no llegamos, es que si un IPC sube un 3,5 y otro me puede subir, a mí un 2. Es que cada año vamos perdiendo nivel adquisitivo y cada año la brecha es más grande. Entonces, eso no se puede ya sostener, vamos. Desde el sindicato aseguran que si con esta medida no se consigue sentar a la empresa y abordar sus demandas, subirán de manera progresiva las horas de los paros en la huelga. El convenio de limpieza en hospitales y centros de salud de la provincia afecta a más de 230 trabajadores, en su mayoría mujeres. ¡Gracias, Dario! ¡Alguna!